Hola muy buenas soy Andrés París coach deportivo y en estos vídeos vengo a explicarte de forma sencilla términos que te pueden ayudar como deportista en general y como futbolista en particular de qué hablaremos en estos vídeos pues hablaremos de qué es el coaching deportivo qué aplicaciones puede tener este coaching deportivo o aprender a tener una buena gestión emocional o también aplicar aspectos de la inteligencia emocional a tu día a día como futbolista pues estas cosas que entiendo que te pueden venir bien en tu mejora y otras serán las cosas que iremos viendo que iremos aprendiendo en los siguientes vídeos gracias por estar ahí